Bueno, sí, sinceramente terminamos un año primero a nivel institucional luchándola para que el club siga, que es lo primordial. Se pudo concluir ya que muchos autos fueron de Vicuña Maquena, entonces bueno, pudimos hacer que terminara el año, más los chicos que estuvieron concurriendo de distintos pueblos. Y bueno, a nivel personal, bueno, en una parte un poco triste, porque bueno, era la realidad, todos íbamos a intentar a ver si teníamos la chance, sé que la había perdido la carrera anterior con el tema cuando me pega y me revienta la goma, y bueno, lamentablemente fue un toque de casualidad, y bueno, se revienta la goma, y bueno, ya ahí perdimos un poco la esperanza, porque bueno, se me alejó y teníamos que ir a todo o nada de esta carrera, y bueno, Fabricio tiene un auto muy contundente, y bueno, lamentablemente en la serie por una mala maniobra mía, terminan coleccionando unos autos, y bueno, me termino perjudicando yo mismo, porque bueno, se termina rompiendo mucho el auto y no lo pudimos arreglar. Es decir, en la curva te fuiste vos, digamos, de la pista. Sí, 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 yo hago un largo mejor que Fabricio, y bueno, intento hacerle famosa que se le llama la tijera, y bueno, cuando veo que no me va a dar, que le iba a impactar sobre el auto de él, decidí hacer un trompo para no tocarlo, y bueno, lamentablemente después sucedió que se hizo un trencito, y bueno, terminaron golpeando muy fuerte sobre el auto mío, y me lo terminaron dañando mucho, y bueno, lamentablemente fue totalmente culpa mía. El que te pega es Nico, en el medio dice que te pega. Claro, Nico, el que venía atrás, y bueno, me pega Nico, pero bueno, es total responsabilidad mía, porque bueno, el auto se me pone totalmente de cola, y no lo puedo sacar, y bueno, son tan inataños los mínimos segundos que tenemos ahí, de la decisión, que bueno, lamentablemente el auto terminó rompiéndose mucho. Esteban, bueno, no hubo tiempo, y quizás tampoco ganas de poder querer arreglarlo para estar en la final. No, 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 verifiqué rápidamente el auto de Nico, las condiciones que te había quedado, y las condiciones que había quedado el auto mío, y decidí que el auto, sacándole algunas partes del auto mío, podíamos armar el auto de Nico, que lo hace más fácil, y bueno, se hizo eso, se desarmó algunas cosas del auto mío, y se le pasó al auto Nico, que prácticamente usamos las mismas cosas, así que bueno, para que él pudiera alargar, y bueno, obtener su campeonato, que era lo fundamental que yo quería. Si bien quizás es prematuro, porque recién termina la última fecha, pero bueno, ¿qué cree que puede llegar a pasar el año que viene? ¿Ustedes fueron una base fundamental para que el Club Peñarol siga con la cantidad de autos que se presentó de Maquena? Sí, bueno, nosotros ya estuvimos hablando con la gente del club, ellos tienen muchas ganas de seguir, así que nosotros tenemos también las ganas de seguir, y considero que el año que viene está muy bien visto la categoría, ahora se está empezando a ver bien, tuve la gran suerte de volver a salir campeón con el FIA 600, y me quedó demostrado a partir, digamos, que salió campeón la técnica, que eso es algo fundamental en cualquier deporte, a mí me sacaron del FIA 600, porque te des cuenta, el cigüeñal del motor, entonces eso hace a los pilotos que se quieren incorporar a la categoría que sea algo creyente, porque se están haciendo las cosas bien, entonces eso se empieza a correr, y yo creo que va a surgir que van a ir incrementando autos, principalmente en la Fórmula Bullense se va a incrementar, y en las categorías más chicas también se van a ir incrementando. Esteban, por último, más de 25 años arriba de un auto, ¿cuánto tenías cuando empezaste a correr? 16 años, 17, empecé a, bueno, mi hermano un día no podía probar, y bueno, decidí un día sentarme, probaba en la ruta, y bueno, de ahí en más empecé a inconscionar de esto, y bueno, después llegué a un momento que llevábamos con Mario Palavicini, en ese momento que fue uno de los fundamentales pilares también que empezamos en esto, la luchamos a full con él, bueno, llegábamos a llevar los motores a armar afuera, bueno, llegó un momento que después no teníamos el dinero para llevarlo, y bueno, inconscioné la mecánica para poder seguir corriendo, y bueno, gracias a Dios tengo la satisfacción que le puedo pelear mano a mano a cualquier motor que viene de afuera con lo que yo aprendí, así que eso es lo que me lleva, lo orgullo, y bueno, es lo que siempre le dije a mi familia, quizá no ganen un campeonato, pero el orgullo lo tengo adentro porque sé que con mi mano de obra y sin preparadores llevo el motor adelante y me pone muy feliz. No solamente lo que no hace, sino lo que deja. Exactamente, ver, salí campeón a Coco, ver que Claudio funciona bien, ver que Nico funciona bien, y que mi hijo tiene un motor impresionante, ver a Marco Muguerza el otro día fue fenomenal verlo porque sé que la lucha y sé que armar, le prometí que le iba a armar un buen motor, cuando ellos me vinieron a buscar para que a ver si le armaba un motor para pelear la punta y se lo armé y ver lo que iba adelante de Nico y de mi hijo, una carrera fundamental, fue muy emocionante para mí porque lo logré, que es el objetivo que ellos me conocen, lo armo en el taller con lo poco medio que tengo y lo hago funcionar, entonces eso me pone muy feliz y bueno, seguiré el año que viene insistiéndolo, te vuelvo a repetir, es muy difícil que yo vaya a ganar un campeonato porque hay muchas cuestiones atrás que me complican, pero prefiero las complicaciones y que ellos sean felices y puedan correr.